bueno chicos aquí estamos con otro con otro vídeo más aquí tenemos un 2016 mini cooper en este momento pues el problema que estamos teniendo es que por ejemplo este carro necesitan moverlo no tienen la llave en este momento y para trasladarlo necesitan quitarle los perdón los brakes parking break pero son eléctricos aquí como pueden ver son eléctricos entonces simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a dar corrientes nosotros de manera manual entonces mire por ejemplo aquí si le quitamos este este blog que es de los de los break es sumamente incómodo porque el plosito es bien pequeño y no tenemos como como trabajar entonces lo que hicimos fue le dimos un seguimiento al cable y pues el cable aquí se puede se podía safar y pues podíamos trabajar mejor entonces mire mire lo que hicimos agarramos dos cable citó mire dos cable citó le pusimos estos plositos en la punta y aquí como pueden ver lo pusimos uno en cada lado y le dimos y le dimos corriente entonces no se preocupen esto no tiene no hay ni positivo ni negativo pues simplemente ustedes le van a dar poner los dos cables ok uno de cada lado mucho mucho cuidado con que no se pegue uno con el otro y luego después le van a dar corriente le van a dar 12 volt a ese a ese cable si la esos 22 cables no importa cuál es el positivo cuál es el negativo no importa simplemente sí ustedes le van a dar corriente y van a sentir como que el motor trabaja prueban si si le dan ahí unos segundos varias veces y la goma sigue trancada pues simplemente saben que tienen que ponerlo al revés es decir por ponerle un ejemplo si ustedes pusieron a la izquierda el positivo y a la derecha el negativo pues lo van a hacer al revés para que entonces en vez de del 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 freno del motorcito entrar va a salir y va a liberar la goma es sumamente sencillo sumamente fácil espero que que les sirva de ayuda y esto le va a servir para cualquier tipo de carros que tengan los frenos el electrónico ok los parking brake electrónico muchas gracias nos vemos un próximo vídeo no olvides darle like por favor suscríbete a nuestro canal y cualquier duda cualquier pregunta ya sea de este modelo de carro o cualquier otro déjenos saber y haremos un vídeo especial para ti muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo gracias